¿Cómo andan? ¿Todo bien? Díganme ahí si me están escuchando, si me están viendo bien Hoy tuvimos todos los problemas con el amigo Razer No andaba el micrófono, los peores Acá el streamer deja que desear, pero bueno Hicimos lo posible y creo que está todo configurado y vamos a salir todo bien Pero bueno, a ver si hay uno en el chat Dale, ahí Hay 10 personas y ninguno me contesta ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien Vamos, ¿qué haces chicho? ¿Todo bien? Sí, gracias por pasarte Bueno Okuco también estaba Buenas noches señor Okuco Bueno, bienvenidos a todos y a todas, se nos hizo un poquito tarde por esto que les comentaba Pero bueno, nada Acá el crack estuvo tocando un poco las configuraciones de privacidades se ve de Windows en algún momento y me dejó de funcionar el micrófono y nos conectábamos al disco o al mic, a todo y a Zepa no le andaba el micrófono Así que nada tuvimos que terminar saliendo haciendo un par de configuraciones acá y pudimos hacer que funcione no digo que funcione excelente pero creo que que estamos andando bien Así que bueno Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Listos para estar escuchando esta charla de Razor? que me parece súper interesante La idea de Razor es contarnos un poco de cómo se fue formando como Pentester y eso nos va a ayudar un montón sobre todo a la gente que le interese meterse en este mundo ¿no? de la ciberseguridad y precisamente dentro de todo lo que es la ciberseguridad dentro del Pentesting ¿no? que es algo particular porque obviamente como ya fuimos comentando en distintas charlas que fuimos dando la charla del Pentesting la parte del Pentesting es una de tantas áreas que tiene la ciberseguridad ¿no? Así que nada tengo algo ya que voy a aprovechar para meter chivo y agradecer acá mi cuñado me consiguió esto a ver si se ve se ve que es una reliquia esto que es un sticker que ustedes van a decir que es un sticker de un 747 de Aerolíneas Argentina nada esto es una reliquia así que si estás viendo cuñado muchísimas gracias mire mire que leyendo mire a ver a ver ahí está este terrible un buen regalo así que nada muchísimas gracias sé que se los di a otra persona así que a esa otra persona que no sé el nombre muchísimas gracias también porque está buenísimo lo que no sé vieron los stickers no sé si les pasa a ustedes pero cuando tienen sticker y por ejemplo uno yo no los pego si tengo dos o tres si los pego por ejemplo el de Flipper también lo tengo acá y no los pego porque si después donde lo pego lo tengo que vender o lo tengo que regalar o cualquier cosa dejo de tener ese sticker ¿no? ¿no les pasa eso? habría que estaría bueno un clonador de stickers entonces te regalan un sticker lo pones en el clonador te salen cinco stickers igual y bueno después no te o lo escaneas ¿viste? y después no te importa donde lo pegas pero bueno ah lo tiro ahí con una idea así que nada muchísimas gracias así que bueno bueno vamos a ver a ver vamos a ver si quedó todo bien configurado acá creo que sí estamos grabando sí estamos grabando quedó bien configurado sí porque como estuvimos con el mic no le pudimos prestar mucha atención acá a la configuración del OS voy a cambiar este chatting por el tema de ciencia por la duda que como vamos a hablar de hacking nada ahí bueno el amigo Sabaitar hablando de un poco de hacking algo que no tiene Twitch es una sección especial para decir cuando haces ciberseguridad o haces hacking o algo por el estilo entonces el amigo Sabaitar hace más de un año postuló una sección nueva que se llama hacking o ciberseguridad y bueno Twitch no le estaría dando bola pero bueno esperemos que que esto pase algún día y podamos poner una una categoría especial no porque me parece bastante importante los stickers van en la puerta de la del cuarto pieza como el skater skater bueno el problema de eso es que si te mudas yo alquilo o te mudas también puede ser que compraste y tenés la suerte de mudarte ¿qué haces? ¿te llevas a la puerta? no es un tema para analizar habría que hablarlo con un psicólogo es complejo el pibe con un sticker así que bueno a ver vamos a ver si puedo cambiar de escena vamos primero vamos a desmutear a Razer quedate callado Razer porque nadie sabe que estás acá mentira todos ahí estamos ahí lo desmuteamos vamos a cambiar de escena vamos a pasar a esta escena uh me quedó mal a ver modo estudio espera Razer van acá van acá que tengo un banner en medio de la presentación listo ya ha sido movido ahí estamos esperemos que el audio se escuche a ver para desmuteate y decir hola hola si se escucha a ver a ver ahí el público escuchó el hola de Razer creo que si están viendo una pantalla negra no a ver si me confirman antes de empezar a hablar qué haces Polak todo bien mirá que sos el próximo de estar acá así que anda aprendiendo cómo va a ser acá el Razer porque vas a ser el próximo así que bueno bueno querido amigo Razer muy bienvenido al stream ya podés sacarte mute porque la gente ya te confirmó que te escucha así que te podés sacar el mute a ver te ves en chiquitito vamos a ver si podemos ahí está estamos en más grande bueno ¿se me escuchó? dicen que sí dicen que sí bueno todo un logro que se te escuche lo que tardamos así que bueno media hora pero suerte que nos conectamos a las 10 y empezamos porque si no íbamos a estar empezando a las 12 de la noche salió salió pero salió bueno che muchísimas gracias por sumarte a esta idea de compartir el conocimiento porque lo importante de este stream o por lo menos para lo que lo hago es compartir el conocimiento y creo que está buenísimo que alguien como vos que empezó hace relativamente poco venga y comparta su conocimiento de cómo cómo fue su apresurado de introducción en este mundo y todo lo que queda por aprender ¿no? no no el placer es mío sepa gracias por por la invitación la verdad que hace rato quería venir pero bueno la semana pasada me agarró una gripe bien fuerte tenemos que pasarlo para esta semana así que encantado de estar acá y bueno espero que a la gente le guste si olvídate ¿cómo andás de esa gripe? ¿ya estamos recuperados 100%? quedaron secuelas quedaron secuelas pero ya estamos ya estamos estuvo heavy la gripe mira que a mí también me pasó bueno a mí no a mi familia le pasó justamente eso se contagiaron todos pero les agarró re mal los dejó una semana tirado en la cama mal peor que el cobicho en algunos casos y si se oparan y todo le daba negativo al cobicho así que bueno aquí al Polak dice un grande el Razor lo conocí en el evento de Meli la última vez ah si de Backbounty bueno vamos a decir donde nos conocimos porque nos conocimos ahí también nos cruzamos ahí en ¿cómo se llama? Obelisco ¿no fue? era la eco del año pasado que no se hizo presencial exacto pero justo a la noche yo había ido a una cena y lo conocí al Mago y me invitó al evento de Backbounty y ahí estaba recién comenzando yo era como que estaban hablando en chino claro esa fue la primera vez que nos cruzamos que yo llegué al día siguiente creo que el domingo era y nos encontramos ahí en Obelisco y nada estuvimos hablando un rato y bueno así que hay que agradecerle al Mago no sé si estará creo que no va a estar por una situación pero nada hay que agradecerle al Mago que nos hizo de contacto también así que bueno bueno Razor a ver si querés presentarte un poco vos ahí creo que tenías la presentación que te explicaste te mostró un poco la diapositiva igual a ver vamos a ver si se ve porfa dale ahí sí de cero aprentaste para que la pongo más grande y nos ponga a nosotros más chiquitos así se ve bien la presentación a ver el chat ahí si sigue vivo o se murieron o se desmayaron o se aburrieron viste porque el chat es muy especial ven bien la presentación así le damos el ok a Razor y empieza a chamullarnos a mentirnos como hacemos todos ok ahí nos manda el polack ok ok bueno Razor todo tuyo te escucho igual obviamente te voy a estar molestando si obvio obvio cualquier cosa me avisás dale bueno bueno gente el título de esto puede ser medio en vivo para alguna gente va a decir che como puede ser que en un año consigas trabajo en ciberseguridad pero decidí ponerlo esto en base a mi experiencia digamos no quiere decir que a uno le puede llevar más años o a otro menos eso depende de cada uno pero bueno es de lo que yo quiero hablar como arranqué en el mundo de la ciberseguridad como me convertí en pentester y bueno como que consejos que recomendaciones le doy para que puedan empezar en este mundo muy bonito la verdad así que ¿están listos? estamos 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 atentos ahí a la presentación bueno primero voy a presentarme un poquito quién soy yo soy un jugador de volei hago calistenia también me gusta mucho hacer calistenia todo lo que es ejercicio con mi propio cuerpo también trabajo como AppSec Engineer o Penetration Tester la verdad que no sé por qué me pusieron AppSec Engineer es lo mismo hacemos Pentest por otro lado en el mundo de la ciberseguridad tengo estas certificaciones el EJPT y el EWPT y bueno ahora empecé a prepararme para el ESPPT y para luego rendir el OSCP que es una de las más conocidas en este mundillo y bueno también fui o soy o no sé lo que era pero hace rato no creo contenido pero pará tenés el canal de YouTube hay material sos creador de contenido aparte estás acá dando tu contenido hace dos meses tres meses desde que empecé a trabajar la verdad tengo muy poco tiempo y bueno con este tema del trabajo y el estudio es muy difícil crear contenido pero bueno ya me voy a hacer tiempito y voy a volver ahí tienen mi canal de YouTube si quieren echarle un ojo y por otro lado mi página web que por ahí subo artículos y bueno pasemos a lo que venimos vamos a estar hablando qué es un Pentester ¿no? bueno un Pentester son estas personas que trabajan éticamente ¿por qué éticamente? porque supone que el cliente te da el permiso para que vos realices una auditoría sobre él ¿no? no es lo mismo atacar a una empresa buscar vulnerabilidades y que vos no tengas permiso porque estarías cometiendo un delito entonces los Pentester actúan como ciberdelincuentes pero de forma ética digamos con una autorización un permiso sí se puede decir que sí no quise entrar en ese término porque la verdad que es un término bastante amplio y en lo personal yo considero que un hacker es una persona con muchísima experiencia que tiene habilidades en muchas cosas no solo que es Pentesting pero yo personalmente no me considero para nada un hacker me falta muchísimo pero sí conozco gente que es muy crack de hecho a vos te considero un hacker para que tenés mucha experiencia no, no, no es mentira eso yo digo que soy un hacker para vender esto de Twitch y que la gente entre y nos vea nada más bueno cuestión que un Pentester se encuentra al lado ofensivo de la ciberseguridad como vos decías existen muchas ramas en lo que es la ciberseguridad está el Routine el Red Team el intermedio como era el Purple Team claro que junta los dos el Red y el Blue claro bueno nosotros estamos del lado ofensivo es decir los que revientan los sistemas buscan vulnerabilidades le están dando ahí buscan fallas en los sistemas bueno ¿qué hacemos nosotros? entonces buscamos bugs en los sistemas buscamos fallas en las aplicaciones web mobile también en infraestructura de las empresas ya sea infraestructura interna o externa y posterior a eso una vez que hayamos encontrado varias vulnerabilidades hayamos explotado esas vulnerabilidades entremos dentro de los servidores etcétera posterior a eso hay que realizar un informe ¿no? al cliente un informe de toda la auditoría y ese informe se divide en un informe ejecutivo y un informe técnico es todo un mismo informe pero ahí van los dos el ejecutivo y el técnico el ejecutivo por lo general viene a ser para las personas de la alta jerarquía de la empresa ¿no? ahí vienen a estar todos los grafiquitos del informe por ejemplo se encontraron cinco vulnerabilidades críticas seis de impacto medio cinco de impacto bajo etcétera entonces ahí le tenés que presentar un informe más no tan técnico digamos para la empresa para las personas de la alta jerarquía y por último viene el informe técnico eso sí ya viene a ser todo el detalle de la vulnerabilidad cómo se logró explotar qué recomendaciones se le da para que fixen esa vulnerabilidad ahí viene también el CBSS que viene a ser el puntaje de esa vulnerabilidad algunas referencias de esa vulnerabilidad para que busquen en internet y bueno cómo remediarlo etcétera eso viene a ser el informe técnico que es el informe final digamos bien a ver vamos a decir la verdad el informe ejecutivo es el que lee todo el que recibe el informe el informe técnico es solamente el que lee el que va a aplicar los parches o las soluciones porque encima ni siquiera hay muchos que ni siquiera te van y te miran la evidencia que eso no es desgraciado porque después te responden el mail cuando vos mandas el reporte te responden el mail o el ticket dependiendo del sistema o la empresa y cuando lo mandas te dice che y cómo hiciste esto y en el grito está en la evidencia pero el informe técnico mucho como no me gusta pero es algo muy importante porque ahí es donde se ve también la calidad del pentester de qué pruebas hizo si lo explotó si no lo explotó si es un supuesto si es una supuesta vulnerabilidad porque hay algunas que son pueden ser falsos positivos nada pero la realidad que el informe ejecutivo es el que lee la mayoría y es en lo que hay que ser más a veces drástico para que tenga impacto y que lo tomen en serio porque muchas veces los informes de los pentesters no son muy tomados en serio hasta que te explotan todo correcto bueno continuo entonces a ver si me agujo esto bueno entonces acá vamos a empezar a hablar un poquito de los pasos que yo recomiendo seguir para para hacer un pentester el paso uno es aprender lo básico de redes de qué estamos hablando acá por ejemplo aprender qué es una IP aprender qué son los protocolos qué es qué es el modelo OSI etcétera todo lo básico de redes esto es esencial porque si vos no sabés qué es un protocolo o qué es un servicio etcétera no vas a poder no vas a entender nada digamos entonces si no vas a poder entender la salida de las herramientas que usen porque a ver vamos a decir la verdad no es que todos estamos en una consola negra con letras verde y tirando cosas y se hacen las cosas automáticas la capacidad del pentester es la interpretación de todo eso de esos outputs y poder entenderlos si vos ahí como bien vos decís no tenés ese background de conocimientos básicos por ejemplo de redes o de cómo se llama modelo OSI también las 8 capas de modelo OSI estamos de acuerdo que 7 no son son 8 porque 8 es el usuario que también hace cagada así que si no tenés ese background es muy difícil comprender y poder analizar bien el resultado de todas esas herramientas que tiramos y también saber qué herramienta tirar porque no vas a tirar un analizador o no sé un spider a una infraestructura porque si no no vas a entender nada totalmente entonces hay que partir de las bases no podemos saltarnos todos los pasos para ir a lo difícil sino que hay que empezar de lo fácil y ir pasito a pasito bueno lo segundo que recomiendo es aprender las bases de Linux aprender a moverse en la consola aprender el sistema de archivos de Linux cómo se estructura la jerarquía etcétera también de Windows y sobre todo aprender a virtualizar ¿por qué? porque por lo general cuando hacemos Pentest nos manejamos con máquinas virtuales es decir tenemos un Linux un Kali Linux ahí montado donde virtualizamos todo para no correr de forma local nuestro sistema operativo entonces tenemos todo ahí almacenado nuestra máquina virtual y si pasa algo sabemos que tenemos las snapshots las capturas de máquinas virtuales para retroceder hacia un tiempo en el que estaba todo ok entonces es súper importante que se aprenda a virtualizar sobre todo aprender las bases de Linux y Windows bueno ahí 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 me pongo loco yo perdón acá cuando me salta la chaveta a mí pero esto porque yo soy un purista de GNU Linux porque como he comentado mi carrera empezó siendo administrador de software libre haciendo como se llaman migraciones evangelizando a la gente al software libre y el sistema operativo se llama GNU Linux no se llama Linux así que me pongo loco y espero que después de este stream agarre la presentación y le ponga GNU Linux yo sé que no queda tan lindo y todo el mundo le dice Linux pero Linux es el nombre del kernel del sistema operativo es como si a Windows le diríamos win32.dll entonces nada ahí pongo un asterisco viste y ya que está si querés tomarlo de una evangelista del software libre el tema este GNU Linux no superentendido superentendido sin problema sepa disculpa perdón no yo porque a ver todo el mundo yo cuando veo un Linux le digo hello Linux veo un mail y lo corrijo en los mails hasta yo solamente es porque soy extremista evangelista del software libre nada más pero está perfecto ¿sos pariente de Starman? no creo que no no me hizo una análisis de ADN pero parecería por esto no uso celulares uso un disco en la cabeza bueno el paso 3 que recomiendo es que aprendan programación sobre todo lo que es los fundamentos de programación web como por ejemplo aprender los lenguajes de mercado como HTML CSS y también Javascript lenguaje Javascript como tal ¿por qué digo que es importante aprender programación? porque la mayoría de las auditorías son aplicaciones web hoy en día predomina todo lo que es web entonces es súper importante que sepan cómo funcionan las aplicaciones web por detrás sepan cómo cómo funcionan los frameworks hay existen muchos frameworks como por ejemplo de Vue Laravel etcétera y qué es lo bueno por ejemplo de que vos tengas base en estos frameworks suponete que te enfrentás con un framework de ¿cómo se usa el nombre? de Flash es de Python y vos sabés que Flash cuando se presenta Flash en un reto o en una auditoría vos sabés que podés probar SCTI que es una vulnerabilidad de Server Site Template Injection vos sabés que si te toca Laravel podés probar ciertas vulnerabilidades entonces no sólo vas a saber cómo funcionan las páginas web por detrás y no vas a ver qué pruebas podés realizar frente a esos frameworks frente a esas aplicaciones a esas tecnologías entonces es muy importante que sepan de programación y bueno después si quieren añadir un skill más extra a sus habilidades es que aprendan lenguaje de scripting como Bash o incluso Python para hacer sus propios scripts y luego lo utilicen en auditorías eso también suma mucho pero bueno eso da más adelante cuando tengan más calles bueno ahí el paso 3 para no asustar a la gente no es necesario ser un programador senior simplemente con entender un poco de programación porque ahí como bien dice Razer es importante entender programación para también entender los flujos de los sistemas a veces te toca ver en un pentest por ejemplo ahí como bien decías en una web o algo para el estilo código y poder entender dónde está la vulnerabilidad porque también para sacar la evidencia y dar una solución a esa vulnerabilidad vos tenés que entender eso pero para no asustar a todos como digo no necesitan ser programadores senior no necesitan 6 años de programación 6 años de red porque si no van a llegar a los 50 a poder ser penteste no es necesario tanto pero sí tener algunos conceptos básicos y sobre todo los lenguajes más comunes que son los que más se usan yo ahí agregaría aunque hoy cada día se usa menos el tema de PHP Java y algo de C para si te cruzas con algún backend o algo por el estilo ¿no? Sí Java va a servir mucho para lo que es aplicaciones mobile y hoy veo mucho PHP y JSP me parece hay mucho PHP pero a ver yo mi primer laburo fue de programador mi primer laburo duré 6 meses porque hablando mal y pronto y ya que estamos en Twitch lo puedo decir minché lo huevo no era lo mío viste cuando no haces lo tuyo y pasas un tiempo y decís no esto no es lo mío esto no es lo mío y me fui y programaba en PHP MySQL y todas esas cositas y la realidad que antes se usaba mucho más que ahora y ahora como que está todo migrando a otros lenguajes creo que Java me parece que debe estar ganando por batalla no sé si hay alguno de los que nos está mirando que sabe más de programación pero me parece que Java hoy en día está rankeando uno bueno y ASP también lamentablemente hay gente que usa Microsoft y usa ASP de hecho por ejemplo yo comencé mi historia es que yo estudiara Ingeniería en Sistema llegó una época en que yo tenía que presentarme para una materia para rendir una materia y con esa materia yo me recibía Analista en Sistema y teníamos que presentar un programa cuestión que con mi compañero no sabíamos programar entonces le dijimos che a nuestro compañero che nos pueden hacer un programa y les pagamos imagínate y me sentí tan inútil dije cómo puede ser que esté en quinto año no sepa programar entonces ahí dije bueno me pongo las pilas con programación aprendo a programar y justo eso ahí vino todo el tema de la pandemia y dije no no me está gustando una carrera no sé qué onda no la ha pasado bien estaba muy estresado y ahí me puse mucho las pilas estudiando de forma autodidacta y conocí el mundo de lo que es el autodidacta digamos el mundo autodidacta y le di a full seis meses de programación aprendí un montón de lenguajes framework y me quemé me re quemé y dije no me gusta no le encuentro sentido a esto es aburrido y si hay gente que no está hecho para programar no no me gustaba y ahí conocí los CTFs y dije esto para mí me gusta romper no me gusta hacer código me gusta romper el código entonces es divertido es divertido bueno volviendo al paso cuatro que recomiendo es que empiecen a tomar cursos básicos de hacking hay mucho contenido en YouTube tienen un montón no hace falta que paguen bueno pero no está mal invertir en la educación hoy en día pero tengan cuidado con el contenido que toman pero hay mucho contenido sobre todo en inglés hay un montón de contenido gratis ya esto cuando tengan todas las bases que les estoy mencionando bueno vamos a usar paso cinco y algo muy importante unirse a comunidades ¿por qué unirse a comunidades es muy importante? porque por ejemplo yo con Cepa no me iba a conocer y yo no estaba en la comunidad de Hackear Hackear es una comunidad de ahí de Buenos Aires que está creciendo mucho y gracias a Hackear que me habían invitado a un proyecto yo empecé a crear contenido ahí el proyecto de Hacctf es una plataforma de retos Ctf y que hacemos contenidos guías para que las personas aprendan desde cero ciberseguridad gracias a eso me invitaron a la ECO y bueno ahí después pude conocer a Cepa y también pude conocer a mi actual jefe en esa ECO así que fíjense el poder de las comunidades de hecho el otro día lo conocí a Chicho en el evento de acá de Córdoba Hackerspace y conocí a un montón de gente crack entonces unirse a comunidades es yo voy a decir dos cosas perdón que te interrumpa la primera y principal no sé si unirse a comunidades y conocer a Cepa ha sido bueno pero bueno dejémoslo ahí y la segunda conociste a tu jefe y tu posible jefe y te me fuiste antes porque si no a ese lo voy a agarrar y que me sacó lo voy a ir a buscar a ese que me sacó por unas semanitas bueno la otra recomendación es generar contactos en LinkedIn LinkedIn hoy en día es una de las redes sociales más importantes para hacer contactos conocer gente profesional y bueno darse a conocer demostrar lo que uno hace demostrar las habilidades y bueno generar contactos ahí está la mayoría de los recruiters entonces por ejemplo a mí me llegan muchas ofertas y no soy una persona con mucha experiencia me mandan mensajes los recruiters necesitamos cierta persona y creemos que vos sos apto para este trabajo entonces háganse una cuenta de LinkedIn háganse un buen perfil compartan contenido de eso vamos a estar hablando más adelante pero es muy importante que estén en LinkedIn sobre todo lo bueno de compartir contenido no es solamente compartir el conocimiento sino que se aprende un montón no sé seguramente para vos hacer esta presentación tuviste que agarrar un par de referencias y reverlas que seguramente han sido cosas que ya viste pero tuviste que investigar material entonces eso te deja una enseñanza también cuando vos creas material y lo compartís no solamente enseñas a los demás sino que te deja algo a vos y eso es buenísimo para mí sí totalmente más adelante hablo igual de la importancia de compartir contenido así que no quería adelantar todavía perdón pero ahí vamos a hablar el paso 6 para mí lo recomendado es empiecen a practicar o estudiar en plataformas como TryHackMe yo en mi experiencia me metí full TryHackMe cuando arranqué y ahí tienen la mayoría de las cosas para aprender ya sea fundamentos de redes de linux de windows está todo y ya cuando tengan un poquito de cancha se pueden tirar para HackTox que es un poquito ya para gente con más experiencia son re difíciles los retos de hecho a mí me cuestan una banda y me tengo que mirar los write-up porque no tengo ni idea cómo explotar ciertas máquinas pero esas plataformas recomiendo yo actualmente hay muchas otras pero son las que hoy en día están disponibles también está la de HackCTF que son de los chicos de la comunidad de hackear pero todavía no está disponible están en desarrollo ya cuando esté disponible la vamos a estar mostrando seguramente en las redes y a ver bueno hay justamente Roskin que pasó saludos hace un ratito y nos decía que por favor dejemos el vivo después cargado que ahí aprovecho y les digo me imagino que Razer no va a estengar en contra va a estar quedando en Twitch y después lo vamos a estar subiendo en YouTube también el video así que nada lo van a poder ver offline y bueno lo bueno es que participen en el chat porque si tienen alguna pregunta hacia Razer se las hacen directamente o hacia mí no hay ningún problema y justamente le estaba preguntando que necesitaba ayuda que se sentía estancado y no sabía hacia dónde ir con el tema de Pentesting y Okuku agarró y le comentó que use Trash Admi y nada ahí apoyo la emoción Hack the Box para mí es mucho más divertida obviamente es mucho más difícil para mí cuando es difícil es divertido digamos yo siempre que cambio de trabajo cuando viste te preguntan por qué te dedicas a esto porque a mí me gusta el quilombo yo si no tengo quilombo me aburro ¿entendés? es como que digo yo quiero romper cosas quiero que se rompa cosas quiero estar ahí en medio del quilombo y nada eso por eso es que estas plataformas que vos mencionas están muy buenas ahí lo que nos dice Polak que otra de las plataformas que seguramente es la otra que querías Pentester Lab ¿puede ser? sí es otra nunca la probé pero me recomendaron mucho bueno dice dice Roskin que sigue acá y que muy interesante todo vamos vamos Razor ahí el mensaje motivador así que nada muy interesante todo esto y ahí un poco es que estas plataformas como vos bien lo dijiste como que unen todos los pasos que diste antes ¿no? porque obviamente en trajear en mi vas a ver cosas básicas de red que las vas a necesitar por ejemplo vas a necesitar saber conectarte a una VPN vas a saber te vas a tener que conectar a contenedores vas a tener que ver un poquito de cosas vas a necesitar saber de sistemas operativos para poder hacer una elevación de privilegios por ejemplo y saber que es una elevación de privilegios vas a necesitar saber código para poder agarrar un código de un PHP o lo que sea que tenga la máquina porque para los que no saben todas estas plataformas lo que te dan son máquinas donde vos tratas de conseguir flags y esas flags te van dando los puntitos para ir cerrando cada una de las máquinas ¿no? en el tema de hack de vos que yo es la que más conozco te dan casi siempre dos flags una es la flag de usuario y otra la de root cuando conseguís esas dos se cierra la máquina y te la dan por terminada ¿no? te dan todos los puntos entonces nada esas flags pueden estar en el código también y bueno después el tema de tomar cursos de hacking y bueno el tema de unirse a las comunidades sirve también para todo esto ¿por qué? porque los cursos de hacking te van a estar explicando cómo implementar los tres pasos que aprendiste antes y después el tema de unirse a las comunidades te va a ayudar por ejemplo en lo que vos decías ¿no? los write-up a veces te trabas en una máquina y podés estar tres días y no la vas a sacar porque vos estás no, tiene que haber un cross-site tiene que haber un cross-site un inyección un inyección y capaz que no es ahí entonces te vas a write-up haces un poquito de trampa y te destrabas y seguís ¿no? está muy bueno eso De hecho yo considero que los write-ups no son trampa porque hay algunos CTFs algunos capture que son muy rebuscados que escapan la realidad digamos de lo que es una auditoría entonces tenés que apoyarte un poco del write-up ver cómo solucionan otros y aprender y buscar posibles vías alternativas digamos entonces ahí estás desarrollando un poco lo que es el pensamiento lateral pero no no lo veo mal leer un write-up no está mal no, obvio suma todo suma mientras vos aprendas a explotar esa vulnerabilidad que te ofrece el reto y te lleves a casa un conocimiento está todo bien si, viste que hablando de eso hay gente como que habla mal de los write-ups y yo ahí opino igual que vos para mí está buenísimo tener un write-up porque te podés trabar lo único que también queda muy en uno no usar el write-up para agarrar cada máquina que hay en half-de-box hacer los write-up paso por paso y después decir buscar laburo y decir ah, fíjate que tengo un montón de puntos en half-de-box no, eso no nos sirve obviamente ahí está la parte ética de todo esto también la parte de uno con uno mismo si vos mentís ahí y después a ver, vamos a sencillito pero entrás en un trabajo y en tres meses te echan a mierda si se dan cuenta que no servís porque vos podés tener tres mil millones de puntos en half-de-box y vos entrás en half-me pero en tres meses te diste cuenta que esa persona hizo todo write-up entonces no sirve hay que ser sincero con uno mismo sí ahí Roski nos está preguntando no sé si estás viendo el chat pero si no te voy leyendo una pregunta ¿cuál sería conocimiento mío con el que podrías empezar a postularte un puesto de junior? a ver esto es como muy nada a ver yo creo que el conocimiento mínimo es todo esto que dijiste vos y tener una experiencia de haber hecho algunas cosas ¿no? yo hoy en día lo que recomiendo por ejemplo no sé si lo vas a hablar no sé bueno lo que recomendaría como paso 7 es si vos nunca trabajaste en el ambiente de pentesting hacer backgroundy ¿no? donde nos conocimos nosotros backgroundy argentina y eso ¿por qué? porque te da un poco de experiencia en ambientes reales porque todo lo que hablamos ahora es práctico teórico y el backgroundy te empieza a dar un poco de experiencia real entonces yo después de un tiempo de hacer backgroundy póngale 6 meses un año ahí sí empezaría a buscar algún tipo de trabajo pero bueno también podés tener la suerte que nunca no tenés ninguna experiencia sólida en esto pero tenés experiencia relacionada no sé de programación y te quisiste dedicar a esto y hay laburos que buscan perfiles donde dicen bueno vos fuiste programador me servís para no sé proyecto que tengo bueno yo te explico seguridad vos sabés programación pum y hacemos perfil así que nada depende de mucho no hay algo muy estático como en todo ¿no? Totalmente de hecho a mí algo que me ayudó mucho porque yo había arrancado justo cuando arranqué un señor de Udemy me invitó a crear cursos y uno cuando enseña aprende el doble entonces empecé a aprender empecé a tomar conocimiento y cuando yo enseñaba aprendía mucho y después cuando me presenté a mi primera entrevista de trabajo algo que sumó mucho que me dijo el entrevistador era que yo tenía cursos que yo enseñaba y que ellos daban certificación entonces podía ser uno de los que dé cursos próximamente entonces eso sumó mucho compartir contenido dar cursos después obviamente las bajé porque me agarró el síndrome del impostor y dejé los de gratis los cursos gratis así que ahora no me siento culpable pero así fue más o menos como arranqué eso bueno vamos a avanzar porque si no no va a terminar más esta charla si dale dale porque si no vamos hasta la una encima yo estoy corto y me podemos hablar estamos horas bueno recomendaciones finales aprender inglés chicos es súper importante ¿por qué? porque la mayoría de los recursos hoy en día están en inglés las plataformas en las que podemos aprender están en inglés y todo o sea vos te manejas en Linux está todo en inglés los protocolos los servicios todo está en inglés o sea es súper importante no sólo para el trabajo sino que te va a abrir la puerta al mundo todos sabemos que de afuera pagan en dólares y pagan mucho más que acá en Argentina entonces aprender inglés es súper importante en mi experiencia yo me arrepiento de no haberle hecho caso a mi papá de haber estudiado inglés desde más chico pero bueno lo estoy haciendo ahora gracias al profe al profe Abus que está en la comunidad de Hackear que nos da clase gratis de inglés que se dio bien en un año la verdad que esta diapositiva que le estoy presentando la di en inglés hace dos semanas así que en un año logré un montón de avances muy bien felicitaciones por eso si yo también debo leer la parte de inglés digamos dice inglés de leer escribir todo no me pongas a hablar hasta puedo escuchar y entender pero no me creo que igual creo que son más limitantes personales que a veces nos ponemos nosotros que realmente lo que sabemos porque si vos podés leer toda la documentación que está en internet en inglés podés responder un mail en inglés y no lo hablás es un tema de acá yo por lo menos en mi caso yo sé que hay dos neurolinitas que no se me están conectando de hecho hay como dice Mesía presentar reportes me tocó presentar reportes en inglés de hecho para las certificaciones son todas en inglés todas las certificaciones de ciberseguridad hoy en día están en inglés o sea las más reconocidas y también me tocó auditoría que tuve que presentar el reporte en inglés así que es súper importante tener base en inglés sí sí y bueno por ejemplo si agarras BackBounty es todo en inglés tanto los reportes como el foro donde vos reportás y el ticket vas siguiendo el ticket es todo en inglés así que es fundamental ahí acá Cucu nos hace una pregunta nos dice el Escota PT u otra de las certificaciones ¿la sacaste antes o después del laburo? cuando entré al laburo el primer laburo que tuve me dijeron tenés que rendir el EJPT y bueno ya iba más o menos preparado entonces entré y me pagaron la certificación así que creo que está 200 o 400 dólares no recuerdo pero por lo general si la empresa es buena te pagan las certificaciones entonces lo ideal sería ir con una buena base ya para entrar preparado para rendir el EJPT bien bien creo que ahí resuelve la pregunta de Cucu y bueno la de Mesía que preguntaba por los reportes ya la respondiste bueno acá viene la recomendación que estuviste hablando anteriormente compartir contenido con la comunidad ayudar a las personas en mi experiencia conocí muchísimas personas gracias a YouTube gracias a Discord a las comunidades de Discord a la de Hackear a la de Córdoba Hackerspace ahora y la verdad que te abren un montón de puertas y sobre todo ayudar a las personas te hace no solo mejor persona sino que le puedes ayudar a mejorar la vida de los demás entonces es súper importante que compartamos conocimiento nos ayudemos entre todos que podemos hacer un mundo mejor digamos sí, sí suena muy utópico obviamente es imposible que todo el mundo para ciberseguridad pero comparto 100% de lo tuyo está muy bueno aparte está bueno ver como por ejemplo no sé ayudaste alguna vez a alguien y después te lo cruzaste 10 años después y el chabón es alto pentester senior o es líder de un equipo y vos decís bien que bien que se desarrolló y que la semillita que dejaste al principio viste sirvió eso está buenísimo de hecho el otro día en Córdoba en el evento uno de los chicos me conoció che vos no sos de youtube que tenés el video de la certificación ah son youtuber también te faltó la parte principal no creador de contenido ponés youtuber ya y un compañero de mi trabajo que había visto videos de él hace años de McBunty le digo che loco vos sos el de youtube me dice si soy yo pero no creo más contenido y de hecho él miró a mi contenido antes de conocerme entonces es tan chico el mundo de la ciberseguridad que te conoces con todos al tope entonces está súper bueno que compartamos contenido que ayudemos a los demás compartamos conocimientos y bueno hacer un mundo mejor si y aparte creo que yo particularmente es la única forma de que crezcamos todos porque si vos te quedas con lo que aprendes y no lo compartís cuando te pase algo o cuando dejes de trabajar en ese mundo es como que ahí termina y otro tiene que poner un esfuerzo tan grande como que vos pusiste para aprender eso si vos eso lo compartís le facilitas primero y principal al otro el esfuerzo no sé por ejemplo viene uno acá y nos preguntan che que plataformas puedo usar y le decís bueno le facilitate capaz una semana investigando cuáles son las plataformas que mejor se usan y está buenísimo porque acelera un montón el conocimiento porque después esa persona que vos le dijiste usaste de voz te resolvió 500 máquinas y viene y te explica cosas a vos porque te trabaste en algún porque obviamente nos pasa también a nosotros lo que trabajamos en esto que a veces te trabas y dices che no puedo resolver esto y capaz que el otro que vos le habías explicado qué plataforma usar te dice che si pero vas explotando acá bypasear esto y ahí es donde te explota el cerebro que está buenísimo siempre hay que buscar ayudar a los demás y ser humilde siempre ya vamos terminando bueno la otra recomendación rendir el EJPT si bien entres a la empresa seguramente te pidan esta certificación que es la que te están pidiendo por lo general todas las empresas a los juniors de hecho se llama E-Learn Junior Penetration Tester la certificación tengo un video ahí en YouTube hablando sobre esa certificación creo que todavía el curso que ofrece E-Learn Security para esta certificación está gratis o sea cuando me tocó prendirla estudiarla estaba gratis no sé ahora pero está muy bueno que arranquen con esa y bueno actitud, ganas y humildad de todo si uno no le pone actitud a lo que hace a la vida no va a conseguir trabajo por ningún lado si uno no va con ganas tampoco y si uno no tiene humildad no va a poder hacer equipo porque este trabajo no es individual acá hay que ser humilde siempre hay que compartir conocimiento ayudar a los demás y si uno no tiene humildad lamentablemente no va a poder estar en ninguna empresa buena por así decirlo entonces recomiendo esa 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 skill digamos que tengan humildad ante todo si si totalmente ahí pasé por el chat así tienen el link de tu canal y pueden ver los videos que comentas que me parece que son geniales también agradecerte porque creaste ese contenido y lo compartís con todo y está buenísimo hacer eso yo creo que es bastante meritorio gracias gracias a ver si volvemos pronto a crear contenido porque estamos abandonados y estaría bueno estaría bueno el tema es que como vos bien decís a veces con el laburo se nos complica un poco ¿no? a mi yo trato de hacer viste todos los martes IRL los jueves alguna charla especial y streameando dos veces por semana ya no puedo hacer nada más porque el resto de los días que no es streameo tengo que estar pensando otras cosas así que nada está muy bueno así que nada Razor te re agradezco venir y compartir esto estuvo muy buena la charla ahí por el chat están agradeciendo lo tenemos a Roskin a Mejías así que nada muy bueno el contenido estuvo muy buena la presentación muy dinámica eso estuvo bueno y nada creo que los puntos que pusiste están muy buenos ahí también Ángel dice muy buena 10 de 10 es la presentación buena charla es de cerrado mirá me empiezan a agradecer a todos no te emociones si querés llorar en vivo llora porque viste que capaz nos vende a ver cada vez estamos teniendo más viewer así que si querés empezar a llorar ponerte en pantalla completa llora y hacemos un poco de novela viste que esto vende capaz que todo lo interesante que dijiste lo ves 5 personas pero ahora te pones a llorar y hacemos millones y después le hablamos de hacking y le lavamos de cerebro ahí Gaby también dice muy buena Ukuku bueno Chillo bien bueno buenísimo gustó 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 bueno Raison no te jodó más vamos porque ya vamos a seguir siguen siendo 10 gracias a todos los que están se quedaron muchísimas gracias a todos los que preguntaron a las interacciones sobre todo Raison muchas gracias por la presentación me encantó me encantó que nos compartas tu experiencia y por lo que entiendo en el chat también gustó mucho así que nada gracias nuevamente y bueno te esperamos en algún otro momento con alguna charlita cuando quieras vos sabés que el espacio está o si no nos vamos a tu canal y lo vemos y si no venite a Twitch y haces tus propios videos te hosteo te hosteo me parece muy bien hay que entrarle a todas estas cosas que están interesantes bueno sepa un gustazo gracias por la invitación gracias a todos por el aguante y nos vemos cuando nos encontremos nos vemos prontito dale muchas gracias Razor bueno gente nada muchas gracias y nada nos estamos viendo pronto que tengan buena semana acuérdense martes y jueves a las 22.30 hora argentina los espero a todos y a todas muchísimas gracias por todo y nada nos estamos viendo que tengan lindo descanso chau 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 Gracias por ver el video.